Levantate, despierta, une el corazón de tus ancestros, une el corazón de tu familia, une el corazón de la nueva semilla que está creciendo en la medicina del amor. Toncáxala, usen, gran espíritu. Al corazón del norte, nuestro hermano el búfalo. Al corazón del este, nuestro hermano el águila. Al corazón del sur, nuestro hermano el coyote. Al corazón del oeste, nuestro hermano el oso. Al corazón del cielo, al corazón de la tierra. Nuestra madre, la Pachamama, en la medicina del amor. Madre tierra, todo mi amor para ti. Tierra madre, siento lo mismo de ti. Madre tierra, todo mi amor para ti. Tierra madre, siento lo mismo de ti. Cuando digo que te quiero, en mi palabra hay un fin. Cuando digo que te quiero, en mi palabra hay un fin. Y es que sientas por entero, la gratitud de mi alma. Y es que sientas por entero, la gratitud de mi alma. Madre tierra, todo mi amor para ti. Tierra madre, siento lo mismo de ti. Madre tierra, todo mi amor para ti. Si la lluvia riega el campo, vuelve la flor a nacer. Si la lluvia riega el campo, vuelve la flor a nacer. Sopla el aire y en su canto, llena de verde la vida. Sopla el aire y en su canto, llena de verde la vida. Madre tierra, todo mi amor para ti. Tierra madre, siento lo mismo de ti. Madre tierra, todo mi amor para ti. Tierra madre, siento lo mismo de ti. Hoy estás en mi camino, y en tu camino estoy yo. Hoy estás en mi camino, y en tu camino estoy yo. Eres tú tan buena madre, siempre cuidando a tus hijos. Madre tierra, todo mi amor para ti. Tierra madre, siento lo mismo de ti. Madre tierra, todo mi amor para ti. Tierra madre, siento lo mismo de ti. Madre tierra, todo mi amor para ti. Tierra madre, todo mi amor para ti. Tierra madre, todo mi amor para ti. Tierra madre, siento lo mismo de ti. Madre tierra, todo mi amor para ti. Madre tierra, todo mi amor para ti. Gracias por ver el video